¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 141 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a estos videos. La verdad es que me está encantando la historia de Jujutsu y creo que nos encontramos en uno de sus mejores momentos. Así que vale la pena analizar y platicar acerca de este episodio. Y bueno, de manera general en este episodio continuamos con las batallas que se habían quedado pendientes. Pero al parecer nos acercamos a la recta final de las mismas o a un punto importante ya que algunos han caído pero ya lo estaremos hablando poco a poco. El título del episodio 141 es ¿Quién está detrás de mí? Así es, ya pronto entenderán a qué hace referencia este título. Pero bueno, como recordaremos, después del inicio de combate y la división de las peleas entre Itadori contra Juta y Shoso contra Naoya, el plan era que Itadori intentara escapar debido a que parecía prácticamente imposible enfrentar a Juta, el cual se nos confirmó que tiene una mayor cantidad de energía maldita que el mismísimo Satoru Goujo. Obviamente, como ya habíamos platicado, esto no implica que sea más poderoso ya que Satoru es prácticamente Dios. Pero aún así Juta es una amenaza sorprendente. Pero bueno, la batalla continúa entre Itadori y Juta, mientras Itadori se percata de que si quiere hacer algo realmente, necesita hacer algo con la espada de Juta ya que esta le proporciona mayor alcance y una ventaja táctica en la pelea. Mencionando que normalmente reforzando su propio cuerpo podría bloquear esta espada, pero al hablar del poderoso Juta y el cual ya se nos confirmó que tiene una enorme cantidad de energía maldita, las cosas no le van a salir tan bien si sigue bloqueando los ataques con su propio cuerpo. Por lo que si las cosas siguen de esta forma, su derrota es inminente. Así Itadori decide seguir corriendo hasta un auto atravesándolo de manera épica y recibiendo de esta manera el ataque de Juta, pero esta vez no con su cuerpo, sino con un cuchillo. Juta se percata de que Itadori lo acaba de conseguir en el auto, pero aún así dice que esto no será una amenaza, ya que es un simple cuchillo de caza normal sin ser realmente una herramienta maldita. Pero lo que no estaba tomando en cuenta es que Itadori estaba imbuyendo esta arma en energía maldita para así poder enfrentar a Juta. Y así es, en ese momento tenemos un flashback de las enseñanzas del poderosísimo Satoru Goujo. Así es, me encanta que en cada capítulo, a pesar de que no lo tengamos con nosotros, se hace referencia a este personaje, ya que la verdad es increíble. Pero bueno, en este flashback se nos muestra cómo Satoru está dando lecciones a su discípulo acerca de cómo la manipulación de armas varía de acuerdo al estilo de pelea que tenga cada hechicero. Siendo bastante importante el manejo de estas armas o herramientas malditas, aunque de igual manera debes tener un equilibrio con tu propia energía maldita para que seas un hechicero mucho más completo. Aunque Satoru termina con la frase diciéndole a Itadori que es demasiado pronto para él y solo lo use en caso de una emergencia táctica. Y obviamente este es el momento adecuado y es por eso que Itadori tomó la decisión de utilizar las enseñanzas de su maestro. A pesar de todo está claro que Itadori al hacerlo por primera vez no tiene la práctica suficiente ya que apenas logra resistir el impacto, además de enfocarse totalmente en la espada de Yuta por lo que este aprovecha para darle una patada directa, lastimando a Itadori bastante con el mismo. Y ahora si Yuta muestra su abrumadora superioridad ya que toma fuerza con su espada y mientras Itadori trata de bloquear el ataque en su cuchillo es atravesado además de recibir un enorme daño en su cuerpo. Pero Itadori aprovecha esta oportunidad también rompiendo la espada de Yuta y después contraatacando rápidamente, dejando las cosas más parejas e incluso el mismo Yuta reconoce la habilidad de Itadori diciendo que claramente no será tan fácil tratar con él. Y cuando Itadori empieza a sentir algo de esperanza diciendo que ahora sí ambos están desarmados y esto se ha convertido directamente en un combate cuerpo a cuerpo bueno algo malo sucede ya que aparece Rika preguntando ¿Qué estás haciendo? Y de esa manera sujetando a Itadori en una escena que francamente me encantó. Yuta le contesta a Rika que simplemente está jugando a lo que Itadori se sorprende de este Shikigami que acaba de aparecer ya que no está seguro de dónde vino además de que tiene una fuerza sorprendente que no lo deja hacer ningún movimiento. Mientras Rika lo sostiene ahora sí Yuta se prepara para el golpe final contra Itadori atravesándolo con su espada que ya estaba cortada y de esta manera marcando el final de nuestro protagonista mientras Yuta dice lo siento Itadori y de esta manera podríamos decir que termina la primera parte de la pelea entre Yuta e Itadori digo primera parte porque todavía creo que esto puede continuar de igual forma me sorprende la evolución de Itadori como personaje y el mayor control que tiene actualmente de su propia energía maldita utilizando por primera vez la técnica de imbuir armas en la misma y dominándola de una manera bastante interesante al grado de ganarse el reconocimiento de Yuta sabiendo el nivel que tiene este poderoso hechicero obviamente ya con la aparición de Rika esto se vuelve una batalla bastante dispareja pero a pesar de todo creo que Itadori lo hizo bastante bien. Por otro lado después del ataque a Itadori observamos la reacción de Sukuna en primera instancia parece bastante tranquilo pero después detecta algo en las sombras y se muestra una sonrisa y claramente la única razón por la que Sukuna estaría sonriendo es porque sí creo que la llegada de Megumi es inminente y como ya mencionado con esto podría emparejarse el duelo ahora con el agregado de Rika y la posible participación de Sukuna ya que en primera instancia se me hace raro que deje morir a Itadori sin tanto problema ya que actualmente debería ser un recipiente muy importante para él al tener 15 de sus dedos y por otro lado ya con la llegada de Megumi creo que Sukuna entrando en acción para enfrentar a Rika es casi inminente y bueno se viene una pelea muy interesante. Pero bueno ahora pasamos con el otro frente abierto que nos dejaron que es la batalla de Chozo contra Naoya en la cual se nos muestra la increíble habilidad de este hechicero el cual al parecer tiene la misma técnica maldita que Naobito con lo cual tiene una increíble superioridad sobre Chozo mencionando que aún no logra comprender esta técnica e incluso el propio Naoya no la explica debido a que no lo considera necesario por otro lado debido a esta situación se nos dice que Chozo incluso no puede usar sus técnicas de manipulación de sangre fuera de su cuerpo por lo que las cosas se encuentran complicadas para él pero sabemos que Chozo tiene una increíble variedad de estilos de combate así que esto no será una restricción para él finalmente terminamos el episodio con Naoya preguntando a Chozo que qué demonios es él a lo que Chozo de manera épica dice que es el hermano mayor de 10 hermanos y de esta manera activando su Flowing Red Scale con lo cual como sabemos tiene la capacidad de manipular la sangre que tiene dentro de su cuerpo y a la vez potenciar sus habilidades de manera extrema mostrándonos de esta manera el destino del hermano mayor y bueno apenas Chozo se va a poner serio en este combate vamos a ver si esta habilidad es suficiente para enfrentar la velocidad de Naoya obviamente él también va a mejorar sus capacidades físicas y tendremos una interesantísima batalla cuerpo a cuerpo espero que Chozo logre patearle el trasero a Naoya porque la verdad no me cae bien y Chozo es extremadamente necesario para Itadori pero bueno de esta manera termina el episodio la verdad es que me está encantando el ritmo que lleva Jujutsu Kaisen actualmente la pelea entre Itadori y Yuta es fenomenal y ahora con la posible inclusión de Sukuna y Rika las cosas solo van a mejorar me encantaría que me dejaran su opinión en los comentarios que piensan que podrá ocurrir en la futura pelea sería interesante que Rika ahora sea la que no se pueda mover debido a la retención de Sukuna la verdad es que eso me encantaría pero bueno de esta manera terminamos el video espero les haya gustado no olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse si no lo están para seguir viendo las reviews de Jujutsu Kaisen y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir adiós